A ver, que yo me besaré con Arta, pero si le dará los tres minicolos a Piti ¡Está muerto un costero! ¿Tu novia? Arta, 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 Arta ¿Qué pasa, Piti, 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 Piti? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo siempre? ¿Cómo siempre? ¿Cómo siempre? Te traigo aquí a contarte una cosa, pues... ¿Te quieres la movida esta vez? Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no, Arta? Ah, de Gea, ¿no? Exacto, lo has adivinado Vale, a ver, cuenta la movida ya El otro día estaba llevada con ella mientras ella estaba en tu casa Y me dijo que estaba dormida, entonces pues me decidió contarme una cosa mariposa A ver, pues cuenta ya La cosa es... Se está cansando de su novio Ha dicho que se quiere besar contigo ¿Que Gea se quiere besar conmigo? Pero si está literalmente su novio a cinco metros de ella Pero dice... ¿Que me ha dicho que se ha cansado de él? Y ahora quiere contigo Como que me estás contando algo en mi longa, ¿no? Bueno, que es verdad Estaba llamada yo Me dije... Oye, es que Piti, boah, me estoy aburriendo de mi novio mazo Pero... No sé Es como muy raro, ¿no? No sé, no sé Pregúntaselo a ella si quieres, es verdad ¿Cómo le voy a preguntar a ella si literalmente su novio está a 50 centímetros todo el rato de ella? No es importante, Arta A ver... ¿Tú quieres? Si yo quiero besar a Gea Seguro que estás compinchada con el novio de la Gea Simplemente para saber mi respuesta Que no, que no, que escúchame, Arta Te lo juro que es totalmente legítimo Que lo siento, Piti, pero es que no te creo No, 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 te lo juro, bro Te lo juro por mi vida entera Pero te lo juro por ti, bro Te lo juro No me vale eso Pues mira, si no te lo crees Pues pregúntaselo al otro payaso Que es nuestro compinche Que te lo diga él ¿Qué cosa más extraña que está pasando aquí? Bueno, no me queda otra que ir a preguntarse Vamos a preguntar al payaso que tengo yo compinchado Si Gea realmente se quiere besar conmigo Bro, no sé por qué Pero me han llegado rumores De que Gea quiere besarse conmigo ¿No te has enterado de nada? No, ni idea Y tú podrías averiguar Si ese rumor es cierto o ese rumor es falso Hombre, yo creo que sí ¿Hablas con ella? Sí Voy a intentarlo porque ya te digo Vale, sí, intenta Tú ahora mismo puedes coger mi móvil Y ponerte la grabación de voz Grabas la voz Lo separas Te la llevas yo que sé al sótano A cualquier sitio apartado Y después me lo enseñas Y me dices si Gea realmente Quiere besarse conmigo o no Confiemos en él Vale, recuerda tener el micro hacia arriba Yo voy a dar la vuelta Y tú simplemente normal, ¿vale? Que ella ni se entere de lo que está pasando Estoy tardando mucho y van a sospechar Dale, dale, dale Pantillos ahora mismo están ahí, chicos Escúchame, Gea Tenemos que hablar de una cosa importante ¿De qué? No te lo puedo explicar Porque es una cosa muy... Quizás vamos a estudiar ¿Pues qué? ¿Tú vas a hablar con ella? ¿Qué va? Es bueno para ti ¿Es bueno para mí? No lo creo Bueno, pues te lo creerás Pero tengo que hablar con ella De Gea, no va Tiene igual Si me tiene que decir una cosa que me ha dicho No tarda, ¿eh? No, no, sí Vamos a tardar un segundo Lo que yo te tenía que preguntar es ¿Me ha llegado a los oídos de que tú te quieres dar un beso con Arta? ¿Qué dices? No sé, ¿verdad o no es verdad? A ver, estoy en repisa, ya está Porque es que yo no sé si quedarme con tu hermano o con el Arta Mafia rusa Mafia rusa, lo siento por interrumpir el vídeo por aquí Pero es una cosa súper importante y súper rápida Si llegamos a 1.042.000 suscriptores Publicaré el siguiente episodio que es muchísimo más tocho Ahora mismo somos estos suscriptores de aquí 1.040.000 Así que solamente 2.000 personas suscritas nuevas al canal Y publicaré lo siguiente ¿Por quién sientes más? Es que no lo entiendo, tío Pero cállate, ¿por qué es lo más importante? Sí, sí, pero es lo más importante que yo me calle ¿Pero qué es más importante? ¿Que tú estés engañando a mi hermano o qué? No, pero yo te estoy diciendo que estoy indecisa, ya está Simplemente dígame Pero voy a ser mi hermana Tampoco es plan, si has venido aquí es porque no querías que se enterase Y yo no lo hice, liada Liada, no Simplemente te lo estoy diciendo No nos vamos a nada Queremos venir aquí a la casa por ti Lo seguimos quedando en la casa Y ahora, no, es que tienes 6 y tal, así cual ¿Pero qué pasa? Que solo estoy indecisa y punto Tampoco es aquí para irse... ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! A ver, que yo me besaré con harta Pero si le ganan los 3 minijuegos a Piti ¿Qué cojones? ¿Acabas de escuchar eso? ¿Que puedo besarme con el jea? Me acabo de levantar Como te ves con el jea en mi rayo, chico ¡Por la cara! Uf, qué maldita locura, hermano A ver lo que le ha dicho Lo has grabado todo, ¿verdad? Vale, paremos la grabación Delegación, por favor, delegación, ya Te digo que estoy entre contento y enfadado ¿Por qué? Estoy contento porque no quiero que esté con mi hermano Pero tampoco quiero que le hagan daño Si se va contigo, mi hermano... Sí, pues se irá con el mejor Fájame un poco con mi hermano ¿Las cosas como son? Yo te respeto, pero respeto a tú también que es mi hermano Vale, perfecto, tú sigas contento Dice que si le ganas 3 minijuegos a Piti Dice que se vesa contigo, bro Interesante, cuanto menos Piti, te voy a destrozar la vida en estos 3 minijuegos Eso no va a pasar Eh, te digo yo a ti que sí Y yo me voy a besar con Egea ¿Pero cómo que vas a beser a Egea? ¿Cómo que vas a besar? Oye, pero párate Eres la putísima peor Si tú sí que das pena A ver, que eres tonto Pero te intenta engañar y te la has creído Ah, o sea ¿Durante estos 3 vídeos me has engañado? Claro Ay, Piti, ay, Piti ¿Pero qué hacía va a ser mía? Ya está ahí, punto, pelota Ni seguro que ni siquiera quiera a su novio Que me quiere a mí Sí, claro ¿Qué te va a querer a ti, bro? Que eres un matado Cállate Es que si quisiera el chaval ese raro Ya te diría yo que conmigo no estaría ¿Y cómo lo sabes tú? ¿Ahora querés adivinar? No, 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 no Yo no soy ningún adivino Yo lo que más es que entiendo a las chicas muy bien Sí, sí Tú lo entiendes todas No te preocupes ¡No te vas a tomar por culo! Yo no soy Piti Pero yo te voy a destrozar Sí, la que te va a hacer Es que vas muy motivado O sea, no vas a besar a A ejer en tu vida Yo voy a demostrar que soy el mejor Porque soy el mejor ¿Cómo, cómo, cómo? Yo me caigo y ya te cierro por aquí Literalmente ¡Ay, que no tengo más! ¡Vamos! Tú baja, tú baja, tú baja Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Piti, no sé dónde estarás Pero te vas a llevar una guaya con esta pistola ¡Ay! ¡Hostia, turtón! No te preocupes que Tú vas con un pedazo de arma Y yo voy literalmente con una pistola Y te voy a destrozar ¡Hostia, hostia! A lo mejor no destroza nada Mira, está muerto, ¿eh? No te preocupes Que yo cuando digo que voy a ganar Yo voy a ganar Cuando dices tú que vas a ganar Voy a ganar yo Entonces... ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡62 metros de caída, chicos! ¡2-1 me va ganando! Como me gane otra ronda ¡Ha ganado el primer minijuego! No te vas a hacer ¡Hola, hola, hola! ¡Qué falso! ¡Buenas tardes! ¡Tapada y... ¡Vamos! Yo no te digo nada, señorita Suisi Pero... El que gane esta ronda Ganará el primer minijuego ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡El primer minijuego para mí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso mismo decías tú Cuando ibas a perder No me dio futuro A tu mierda de partida Que vas a perder, ¿eh? ¡Estoy buleado! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! Hermano, que me gané la primera ronda De tres ¡Tan rápido! ¡1-0, brincao! Como se suele decir mi niña No, todo acaba como empieza Toma, toma y toma Me ha hecho un predict ¡Qué suerte! ¡Está muerto! ¡2-0! ¡Harta, 2-0! ¡Vaya brincao! ¡Eso es mío! ¡Vece cuando es suyo! ¡Vece cuando eso es suyo! ¡Amigo! Me queda solo una oportunidad Para conseguir el beso de Egea ¡Harta, harta, harta! Si gano, ¿sabes qué? No vas a tener beso con Egea, ¿no? No, pero si gano yo lo tendré Y eso es lo que voy a hacer Pero si... Pero si vi ganando yo Mira, Marti, estoy buenísimo ¡Vamos! Ella le pide que la castiguen No puede ser, no puede ser ¡Vaya rata! ¡Hacemos mucho tiempo! ¡Qué bueno! ¡Let's go! ¡Wow! Llegaron una ronda más ¡Gano! ¿Y sabes qué? Mira, te voy a matar a Franco Tirador Hola ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¿Qué acabas de pasar? ¿Qué acabas de pasar? ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y sí, señor! Bajemos esto Y creo que pronto ¡Te quiero, Pity! ¡Taca, taca, taca, taca! Vale, chicos, después de ganar los tres Pero vamos a empezar a Pity Vamos a proponerle el beso a Egea Adelante de todos Eh, chavales Eh... ¿Podéis venir los tres a mi habitación, por favor? ¿Para? Vosotros levantaros Que tengo una cosa bastante importante que deciros Venir todo el mundo conmigo Pasar a mi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La habitación, espera, espera En primera fase de Egea, por favor ¿Para tú qué pasa? Egeita, pasa, por favor Vosotros también podéis pasar Bueno, nos podemos sentar aquí Bueno, os podéis sentar, la verdad Donde... Eh, una pregunta Tú sabes lo que ha pasado con Pity, ¿verdad? Me lo estoy oliendo un poco Sabes que... Ha pasado lo que tú has dicho, ¿verdad? Y creo que... Yo he sido el ganador ¿El ganador de? Creo que he sido el ganador Y... Tu novia ¡Hola! ¿Cómo? No, no, no ¡Ahhh! ¡Bes! Es que te reviento ¡Mira, mira, mira! ¿Qué quieres? Te disculpas ¡Mira, mira! ¡No! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, bro! Egea, tú dijiste Los tres pvp's con Pity Que tú estabas indecisa Entre yo Y el tío ese raro Y yo... Gane Así que se supone Que... Bueno Que tú te tienes que quedar conmigo qué cosa más rara